El primer país en competencia es España. Una madre con una gran voz y una clara afición por la música inspiró a sus hijos a seguir este camino desde muy pequeños. Y aunque estos tres hermanos en un principio siguieron rumbos distintos, llegó un momento en que la voz de la madre fue escuchada y hoy dedican profesionalmente su tiempo a la música. Su pop melódico conquistó la Quinta Vergara en el año 2007. Dirige la orquesta el maestro Horacio Saavedra. Letra y música Pedro Mónica y Juan Fernández de Valderrama Díaz. Desde España escuchamos a Materia Prima con la canción Cuando quieras volver. Voy a hacer de tu adiós un poema Que rime tu sonrisa con mi pena Voy a hacer del lamento el guilón de una canción de amor No voy a hacer de tu nombre un problema Ni voy a hacer de tu recuerdo mi condena Porque no volverá el desamor a causarme el dolor No vengas otra vez pidiendo una oportunidad Que ya no te la voy a dar Despedirme de ti para siempre será lo mejor ¡Arriba! Y ya no voy a regalarte estrellas Ni voy a darte la luna que te columpiese de ella Que cuando quieras volver a columpiarte otra vez Que yo ya no voy a estar cuando quieras volver Y vivir que no sonrisa y sonrisa y vivir Las veces que has intentado niña burlarte de mí Y este payaso de tu círculo ya se va a marchar Mira que me da de ti, mira que me da de ti No voy a hacer de tu especie un problema Ni voy a deprimirme porque no vale la pena Olvidarme de ti para siempre cuenta nueva y borró No quiero hacer de tu carta una esquela Ni convertir tu foto combinando en acuarela Despedirme de ti para siempre y escribir tu canción No vengas otra vez pidiendo una oportunidad Que ya no te la voy a dar Despedirme de ti para siempre será lo mejor ¡Arriba, venga! Y ya no voy a regalarte estrellas Ni voy a darte la luna que te columpiese de ella Que cuando quieras volver a columpiarte otra vez Que yo ya no voy a estar cuando quieras volver Y vivir que no soy bien ni son cien y vivir Las veces que has intentado niña burlarte de mí Que este payaso de tu círculo ya se va a marchar Mira que te lo haces en ti, mira que te lo haces en ti Y ya no voy a regalarte estrellas Ni voy a darte la luna que te columpiese de ella Que cuando quieras volver a columpiarte otra vez Que yo ya no voy a estar cuando quieras volver Y vivir que no soy bien ni son cien y vivir Las veces que has intentado niña burlarte de mí Que este payaso de tu círculo ya se va a marchar Mira que te lo haces en ti, mira que te lo haces en ti Gracias por permitirnos, compartir este aniversario con todos nosotros Muchas gracias Viña, muchas gracias Chile Hasta siempre, gracias Ahí escuchábamos Materia Prima representando a España Con la canción Cuando Quieras Volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!